A ti te gusta mi helado A ti te gusta mi son, te gusta mi helado A ti te gusta mi son, cubano Sonero del barrio, sonero del corazón Sonero del pueblo porque respeta su tradición Sonero que nunca muere porque su vida es el son Porque le cantan al pueblo y así el pueblo es su canción A ti te gusta mi helado A ti te gusta mi son, cubano A ti te gusta mi son, cubano Cubano mi son A ti te gusta mi son, cubano Cubano, 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 cubano Cubano, 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 cub Que tocamos en la zona, cada rato sonreo, cantamos el linozón Y entre danzones y sones, mi corazón se imprimía De las grandes tradiciones que acá el sonero tenía Son, 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 son A ti te gusta mi vela, a ti te gusta mi son A ti te gusta mi vela, a ti te gusta mi son Bueno, cha, cha, mira Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha